Con una trayectoria histórica de 240 años, el teatro y ballet Bolshoi de Moscú se mantienen como uno de los legados más importantes de la cultura rusa para el mundo. El nombre de Grande o Bolshoi fue dado por su estilo de trasladar la ópera al ballet y por el tamaño de su sede. Sin embargo, su técnica, el arte de su coreografía y la música han construido una escuela legendaria, la cual sigue produciendo bailarines casi universales gracias a su alto nivel de perfección. Es una de las compañías de ballet más antiguas de Rusia y sin duda la más conocida internacionalmente. El edificio Bolshoi, que durante muchos años ha sido considerado como uno de los principales lugares de interés de Moscú, fue galardonado como símbolo de la Rusia de todos los tiempos debido a la importante contribución que hizo a la historia de las artes escénicas de ese país. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Olga Ojeda Lajud, enviados Notimex.